¿Qué pasa con la Contraloría? 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 El ente de control distrital también asegura que después de practicada la auditoría no se encontró coherencia ni sustento técnico para que la Alcaldía determinara la gratuidad en ese periodo, decisión que le habría causado al distrito este inmenso hueco fiscal. Les contamos que la Secretaría de Movilidad sobre el tema ha dicho que Transmilenio está autorizado para hablar, sería el único que tendría conocimiento sobre este caso y hablamos con Transmilenio y nos dijo que en horas de la tarde se van a referir al tema.